¿Quién amó más que nosotros? ¿Quién del placer si su esclavo? Nosotros fuimos los locos, nosotros enamorados Noche a noche al cielo pido que nos perdone y nos cambie Y después de tantos rezos voy enseguida a buscarte La gente que nos critica, la gente que nos murmura Son gente que desconocen del gran amor su dulzura Sabor a prohibido tienen el calor de nuestras citas Sabor a prohibido saben los besos de tu boquita Noche a noche al cielo pido que nos perdone y nos cambie Y después de tantos besos voy enseguida a buscarte La gente que nos critica, la gente que nos murmura Son gente que desconocen del gran amor su dulzura Sabor a prohibido tienen el calor de nuestras citas Sabor a prohibido saben los besos de tu boquita Sabor a prohibido saben los besos de tu boquita